Como ustedes recordarán, una de las prioridades que el gobernador Bonicio Viraluzal nos ha instruido en continuar atendiendo durante esta lamentable pandemia del COVID-19, evidentemente además de lo que tiene que ver con salud, es el poder ayudar a que los empresarios, las emprendedoras, las personas artesanas y los que trabajan cualquier tipo de empresa en cualquier giro o sector, tengan los recursos necesarios para poder conservar los empleos de los yucatecos por una parte, pero también en la medida de lo posible, el continuar e incluso promoviendo que se creen nuevos empleos. Hoy en día, como ustedes saben, ya nos encontramos en plena reactivación económica y en ese sentido, pues ya en el último mes hay resultados positivos en diferentes industrias, incluso ya el número de empleos informales en el seguro social empezaron a recuperarse y pues bueno, vemos que hoy en día esta reactivación está haciendo que las cosas poco a poco mejoren. En este sentido, lo que estamos haciendo es una práctica que ya llevábamos al cabo anteriormente, que son estas ferias de financiamiento de manera presencial, lo estamos llevando a lo virtual. ¿Esto qué quiere decir? Que el próximo lunes 5, martes 6 y miércoles 7 de octubre, vamos a tener todos los programas que otorgan recursos financiamientos en Yucatán, en un solo lugar, en un Zoom de manera virtual, para que todas aquellas personas que necesiten estos recursos los puedan abordar. Y quiero ser un poquito más específico. Cuando digo todos los programas de financiamiento, hablo no solamente de los que forman parte del gobierno del Estado, sino aquellos también que vienen de otros niveles de gobierno, así como también de otros tipos de organismos como bancas, por ejemplo, el FIRO, o incluso, es correcto, como Pira, e incluso algunas otras como lo son bancas comerciales. Entonces, en este sentido, también para puntualizar, le digo al auditorio que nos ve y nos escucha, mi querido don Rafael, si usted se dedica a la pesca, a la agricultura, al campo, a la ganadería, si usted se dedica a, por ejemplo, el taller mecánico, de carpintería, se dedica a la cocina económica, y por qué no a la venta de ropa, o a la, pues, digamos, manufactura de algún tipo de bien, usted tiene un programa en esta feria que le puede ayudar, sin duda alguna, que además, como nos lo ha pedido el gobernador Mauricio Villarosal, estos programas hoy tienen beneficios como tasas de interés cero, como periodos de gracia, esto quiere decir que la gente, prácticamente, ningún programa ya va a pagar durante el 2020, va a empezar a pagar hasta 2021. Y, pues, bueno, que de alguna manera hoy lo importante es que aquella persona que administra un negocio en Yucatán puede tener un programa que le otorga recursos para que pueda garantizar el pago de lo que necesitamos todos aquellos que administramos un negocio a hacer, los sueldos de nuestra gente, la renta, la luz, el agua, el internet, la materia prima, los insumos, la maquinaria y demás, ¿no? Como bien comentaba, don Rafael, ¿quiénes van a estar participando? Pues va a estar participando la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo del Gobierno del Estado, el Instituto Yucateco de Empresores, la Secretaría de Desarrollo Rural, pero también va a estar, como bien dijiste, Nacional Financiera, Bancomext, Financiera Rural, el Fondo Nacional de Desarrollo, etcétera, ¿no? Hay muchos organismos que hoy en día tienen estos recursos y lo que queremos es que en Yucatán a nadie le haga falta el capital que necesita para poder seguir adelante. Tony, ¿qué hay que hacer para inscribirse y poder participar? Excelente pregunta, muchísimas gracias por recordarlo. Hoy en día invitamos a los que nos están escuchando a que, en primer lugar, puedan entrar a las redes sociales de estas dependencias que acabo de mencionar, por ejemplo, en la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo, en el Instituto Yucateco de Empresores, en donde van a poder ver la liga, lo que llamamos el link, para poder inscribirse. Hay que dejar cuatro o cinco datos muy sencillos para poder inscribirse a esta feria virtual y ya el día de la feria a exceder. Para los que no les gusta o no tienen redes sociales, lo que pueden hacer es pedir la liga al siguiente teléfono, que es un WhatsApp, 9993-530547, repito, 9993-530547, ahí pueden pedir la información o la liga de la feria virtual de financiamiento para poder inscribirse y pues conectarse, conectarse este lunes, martes y miércoles de la próxima semana, en las mañanas, que es donde vamos a tener en diferentes horarios esta oferta de financiamiento, que recordemos, todos tienen un programa para ellos, no piensen que esto es para las grandes empresas, no piensen que esto solamente es para las pequeñas empresas, es para todos, hay un programa para todos y que seguramente esto servirá para seguir comentando esta reactivación económica que ya vemos en el estado de Yucatán y que seguiremos empujando para que se dé de la mejor manera.